Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo que se llama Ojalá lo hubieras sabido antes. Veréis, conforme uno va aprendiendo, puedes aprender de dos maneras. O bien que tú vayas a una escuela, vayas a una academia, vayas a un conservatorio, vayas a cualquier centro de formación donde una persona te guía en el aprendizaje y te va orientando en los conocimientos. O bien, como en mi caso, autodidacta, vas aprendiendo por ti mismo y vas buscando el conocimiento un poco conforme tú mismo vas encontrando lo que a ti te interesa aprender. Entonces, el tema del aprendizaje autodidacta tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa muy buena, ¿cuál es? Que tú vas focalizando lo que a ti te interesa, vas focalizando tu estudio hacia tu interés, hacia lo que tú has visto que quieres aprender, hacia una canción, hacia un solo, hacia lo que sea que a ti te ha molado y te lo has propuesto como un objetivo. Entonces, una vez que tú te has planteado tu objetivo, vas a focalizar tu tiempo hacia conseguir ese objetivo para aprender esa técnica o lo que sea que te hayas planteado, ¿no? Vale, entonces, como cosa buena, diriges tu tiempo mucho más hacia lo que te interesa aprender, ¿vale? Esa es la gran ventaja de ser autodidacta. Sin embargo, tienes un... Existe un gran problema que es el del saltarse conocimiento, que a lo mejor es esencial para el futuro, pero en ese momento consideras que ni te interesa o que no es importante o que no tiene nada que ver con el objetivo que tú quieres alcanzar. Con lo cual, probablemente, llegue un momento en el que necesites ese conocimiento que no tienes para seguir avanzando desde el punto en el que estés y te vas a sentir bloqueado. Eso es lo que me pasó a mí. Es decir, después de una serie de años autodidacta 100%, yo me sentí estancado, pero bastante. Entonces, el problema fue que mucho del conocimiento básico que uno se salta porque quiere aprender su speaking, porque quiere aprender tapping, porque quiere hacer piriri, brororo, uno al final, como decía, se focaliza en algo y lo demás lo deja pasar, lo demás ni le hace caso. Y como haya que pensar en estudiar o en teoría, al final ni se estudia ni nada. Voy a hacer mi piqui piqui porque es lo que me interesa. Pues eso, como corto plazo, medio plazo, puede estar bien, pero ten claro que antes o después la falta de conocimiento base que te está saltando por llegar a ese punto te va a hacer que en un momento dado te frene tu aprendizaje, te sientas bloqueado o te sientas estancado. Esto es súper típico. Entonces, una vez que ya hemos hecho un poco la introducción a la serie en la cual vamos a ir viendo todo el conocimiento que he identificado como esencial, a pesar de no ser, ¿cómo decirlo? A pesar de no ser un conocimiento que a priori parezca esencial, lo es. Porque al final lo que estamos aquí es para aprender música, ¿vale? Entonces, antes de que haya un instrumento o haya un conocimiento teórico, lo que nosotros necesitamos es aprender qué es la música y cómo funciona, que es lo que vamos a ver en este primer vídeo. Así que, vamos allá. Bueno, lo primero de todo es preguntarse si lo que queremos aprender es música, ¿qué es la música? Entonces, si quieres, dale a la pausa del vídeo e intenta responderte o intenta pensar cómo tú explicarías qué es la música. Porque sabiendo qué es y cómo funciona, vamos a entender muchísimo mejor ese mecanismo de funcionamiento para luego aplicar el instrumento, el que sea. Puede ser un piano, puede ser una guitarra, puede ser un bajo, puede ser un violín. Al final, el funcionamiento vais a ver que es el mismo para cualquier instrumento. Lo que cambia de un instrumento a otro es la técnica. Pero eso es lo que vamos a ver cada uno en su propio instrumento, ¿vale? El funcionamiento global de la música es el mismo. Entonces, ¿qué es la música? A ver, cuéntame, que te escucho. Bueno, voy al grano directamente. Si lo has pausado y lo has dicho o si directamente has lanzado la idea, vamos a ver si coincide. A ver, la música es, como se ha dicho muchas veces, es un lenguaje. Es un lenguaje que además es para transmitir algo. Es el lenguaje que es lo que quieres que transmite. Porque al final, un lenguaje es para transmitir un mensaje. Ese mensaje, ¿qué naturaleza tiene en la música? ¿Qué pensáis que es? Mientras he hecho un tráigo de agua, venga. Vamos a ver. ¿Qué mensaje transmite la música? Vale, pues, esta es la respuesta. El mensaje que transmite la música es un mensaje que es emocional. Es emocional. Punto. Sin más, cuando vemos una película de miedo, la música nos va a transmitir una imagen romántica o nos va a transmitir me voy a cagar de miedo. La respuesta es obvia. La música va a ser de miedo. Si estamos viendo una película romántica, vamos a escuchar una música que anima a sentir esa emoción de romance. Igual que si estamos viendo una película de acción, toda esa acción, que es algo que es trepidante, hay tiros, hay explosiones, hay peleas, hay porrazos, todo eso va a ir acompañado de una música que apoye esa emoción. Igual que cuando hay alguien que va a entrar en un banco a robar, todos nos imaginamos a un tipo así andando y esa musiquica evocando esa emoción de, hostia, que se ha colado al final el tío y se va a llevar ahí el millón de dólares, joder. Vale, entonces al final queda claro que la música es un mensaje emocional y que tiene, por lo tanto, un funcionamiento para tratar transmitir ese mensaje. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el principio del todo. Una vez que ya sabemos que la música es un mensaje y es emocional, ¿cómo se generan esos mensajes emocionales? Vale, pues resulta que si nos vamos al principio del todo, al principio del todo, lo que tenemos es notas musicales, es la expresión mínima, pero esas notas musicales ¿cuáles son? ¿O qué son? ¿O qué hacen? Vamos a verlo. Como sabéis, tenemos siete notas musicales que son las siguientes. Lo voy a poner en cifrado americano. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, y sí, ¿no? Tenemos siete. No sé si se verá bien. Ahí. Tenemos estas siete notas musicales en nuestro sistema de música occidental que eso también hay que tenerlo claro. Nuestro sistema musical es el occidental de doce tonos. Primero empezamos por estos siete y ya veremos esos doce en total cuáles son, ¿vale? Pero partimos del do, re, mi, fa, sol, la, y que conocemos desde el colegio, ¿vale? Entonces, dicho esto, estas son las notas que forman nuestro sistema de la escala mayor, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que te pongas en contexto. Tenemos siete notas las cuales, ahora veremos, están a unas distancias concretas, ¿vale? Pues una vez que tenemos esto claro, aquí viene lo gordo, aquí viene lo que a mí me hizo clic en la cabeza. Esto fue una cosa que a mí me hizo entender la dimensión de la música cual es y me hizo proyectarme rapidísimamente hacia adelante en cuanto a lo que voy a explicaros. Veréis, en el oído, cuando uno escucha una música, el oído, el cerebro a su vez, procesa esa música, procesa esa melodía, procesa las notas que están ahí, ¿vale? Y la manera de cómo lo procesa es el resultado, ese mensaje, o sea, ese resultado de ese procesamiento es el del mensaje emocional que en nuestro ambiente, ¿vale? Entonces, los ingredientes son estos, partimos de lo más básico de todo que son notas y a su vez tenemos distancias. Entonces, si partimos de que esta nota, la primera de todas, la primera nota de todas de una escala, si está en la escala mayor de dos, la primera nota es la tónica, es la más importante de todas, la tónica. La segunda será, la segunda, mi, la tercera, fa, la cuarta, vamos a poner el lugar que ocupa cada nota en la escala. Tónica, que es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta jerarquía, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta tónica y esta tónica es la nota más importante de todas, ¿vale? entonces cuando tú escuchas dos notas a la vez, estás escuchando o estás procesando, mejor dicho, la nota más aguda con respecto a la más grave, ¿vale? Eso es, esa distancia que tú has procesado se llama intervalo. Ese intervalo representa una distancia entre dos notas, pero no entre dos notas cualquiera, sino normalmente lo que se hace es que se tiene una nota cualquiera y la otra nota como referencia usa, la procesa como tónica, me explico. Si tú tienes dos notas, por ejemplo, tienes el do y tienes el mi, pues resulta que si do la tomamos como tónica, mi es su tercera, pues esa tercera, ese intervalo de tercera ya es un mensaje emocional. Si queremos hacer tónica y quinta, o sea, do y sol, en este caso, vamos a tener otro mensaje emocional. Entonces no estoy aquí únicamente para explicaros qué son los intervalos porque hay mogollón de vídeos ya en YouTube sobre qué son los intervalos o cómo se calcula, sino la importancia, que esto es algo de lo que se habla muy poco, los intervalos son clave, absolutamente. Son lo que hacen que si tú conoces cada uno de los intervalos y cada mensaje emocional que guardas, serás capaz de crear tu propio mensaje a través de la música, ¿vale? Cuando quieras hacer algo triste, algo emocionante, algo sutil, algo misterioso, algo tensional, ¿vale? Todo está construido desde los intervalos que componen ese mensaje, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo es entender esto. Si no sabes lo que es un intervalo pero has tocado mucha música, que puede ser el caso como el de mucha gente que yo he conocido y el mío en su día, parecía una chorrada, es decir, yo sabía que lo que era un intervalo, sabía lo que era una quinta, sabía lo que era una cuarta, pero ya está, no le daba más importancia. ¿Vale? Pues eso, si quieres evolucionar en esto, intenta encontrarle el color a cada intervalo y para ello vamos a coger la guitarra y vamos a tocar cada uno de los intervalos y vamos a ver qué sonoridad tiene porque al final lo que tenemos es que enseñarle esos intervalos, o sea, tómatelo como si fueran sabores para el oído o colores, ¿vale? Da igual el sentido con el que hagas la analogía. Al final es esos intervalos enseñárselos al oído para que cuando tú luego los escuche los reconozcas y seas capaz de identificar tanto la emoción como el intervalo que la ha generado, ¿vale? Porque toda la música está basada en este principio, toda. Yo no sé si hay fuera del sistema occidental de 12 tonos el mismo funcionamiento pero me aseguraría que sí, aunque el intervalo, el sistema de intervalos sea diferente, pero al final es eso. Entonces, dicho esto, otra cosa muy importante es que si esto de aquí es una cuerda de un instrumento y estos son los trastes como puede ser las de una guitarra o de un bajo, ¿vale? Al final querremos saber cómo se ubican estas notas y entender que entre ellas hay unas distancias concretas, ¿vale? Entre do y re hay un tono, entre re y mi hay un tono, entre mi y fa hay medio, de fa y sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y aquí iría otra vez do, de si a do va a medio tono. Con lo cual, si esto lo representamos en un traste, perdón, en una cuerda, en los trastes, tenemos de do a re un tono sabiendo que de cada traste va un semitono, Medio tono. Con lo cual, si de do a re va un tono, pues son dos trastes. De re a mi va otro tono, pues tenemos otros dos trastes. De mi y a fa van pegados, porque es medio tono la distancia a la que está. De mi a fa, de fa a sol, un tono. De sol a la, un tono. De la a si, un tono. Y aquí nos faltaría el último traste para la octava de do. Es decir, el do, una octava por encima del do tónica. Entonces, si esto lo representamos de nuevo aquí, tenemos la tónica, la segunda a un tono, la tercera a un tono, la cuarta, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, que también es la misma nota que la tónica. Entonces, al final lo que tenemos es estas notas a estas distancias. Estas distancias son las que representan las matemáticas que hay detrás de la música. Esto es importantísimo también tenerlo en cuenta. Las músicas son matemáticas, es un lenguaje emocional, pero está basado en matemáticas. Esas matemáticas son estas distancias que son irregulares entre las notas porque no todas las distancias entre todas las notas son de un tono o son todas de medio tono. Es decir, es un mix de tono, 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 medio tono, 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 medio tono. ¿De acuerdo? Y hay otros intervalos que iremos viendo que a lo mejor son de tono y medio o lo que sea, ¿vale? En otras armonías. Pero vamos a partir siempre de la referencia de la escala mayor, en este caso, de do. Dicho esto, una vez que sabemos estas distancias, cómo se representan y estos grados, los grados son los numéricos. Los numéricos representan el lugar que ocupa esa nota dentro de la escala. Re en la segunda en la escala de do. Fa en la cuarta en la escala de do. Sol en la quinta en la escala de do. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Al momento en que tú estableces do como centro tonal, lo que tienes es que do manda. Es en la jerarquía de intervalos en la jefa. La tónica es la que manda porque esa es la nota de referencia sobre la que tu oído va a procesar lo que tú oigas. Entonces, si nos vamos a el instrumento, si yo tengo do en la sexta cuerda tras T8 y esto también es do, es la misma nota. Si yo lo que busco es la segunda, es un tono por encima del do. Entonces, vamos a ver cómo suenan este do. Esto es un intervalo de segunda, segunda natural. La idea no es que sepas que existe o que entiendas cómo va, que sí, que sí, que tienes que saberlo, sino la importancia y el hincapié de este vídeo es en que tú asimiles, memorices, entiendas, te tatúes en el cerebro como quieras expresarlo. Asimiles ese intervalo como sonido propio. Al final lo que buscamos es tener estos sonidos séptima mayor, sexta mayor, quinta, cuarta, tercera, segunda, octava, todos esos intervalos metidos en el cerebro. ¿Cómo? Tocándolos sabiendo qué son esos intervalos. ¿De acuerdo? Voy a dibujar cada uno de estos intervalos naturales en el mástil para que veáis cómo se ubican. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, vamos a poner cinco cuerdas. Tampoco vamos a poner muchas más. Si esta de aquí vamos a poner aquí la tónica, vamos a poner un traste más. Si esta es la tónica esta es su segunda esta es su tercera esta es su cuarta esta es su quinta ¿Vale? Esta de aquí sería su sexta esta es la séptima y esta es la tónica de nuevo. ¿Vale? Eso es hacia arriba ascendente pero hacia abajo esta también es la quinta esta también es la sexta esta sería la cuarta ¿Vale? Aquí, esta de aquí. Entended que hay una cosa que se llama intervalos entender que esos intervalos son los que tu oído procesa para sacar un mensaje emocional y que cuanto más identifiques estos intervalos en tu instrumento y sobre todo en tu oído más vas a poder manejar este lenguaje porque luego cuando esto se complique con acordes se complique con extensiones se complique con cualquier elemento son ingredientes que estamos añadiendo a un plato que ya es complejo de por sí. Entonces la más la mayor simplificación que podemos hacer para asimilar los intervalos es de una nota a una tónica entonces practicad este ejercicio una nota a su tónica otra nota a su tónica otro intervalo a la tónica y así vais interiorizando otra cosa que quiero decir también estas son las notas naturales que generan intervalos naturales pero también vamos a tener lo que se llaman las notas alteradas que es lo que dije al principio del vídeo que iba a explicar si tenemos 7 notas pero nuestro sistema es de 12 notas aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 trastes en blanco que no tienen una nota natural asignada estas son las notas que les corresponden las alteraciones las alteraciones como sabéis y si no lo sabéis pues os lo digo son el sostenido no el hashtag y el bemol ¿vale? al final tenemos esto medio tono arriba el sostenido y el bemol es medio tono hacia abajo alterado con lo cual esta nota de aquí que está sobre do tendría que ser do sostenido o bien re si lo bajamos medio tono re bemol ¿vale? pues esa es la distinción entre uno y otro la idea es que las 12 notas de nuestro sistema occidental de música o musical son estas 7 notas naturales más las 5 notas que resultan de las alteraciones porque acordaros que hay 2 notas que están pegadas con lo cual 7 menos 2 5 bueno al final esto aunque lo entendáis me vale así que como digo machacar los intervalos intentar pensar que esto es de lo que parte toda la música cuanto más sepáis identificar los intervalos cantándolos escuchándolos y sabiendo cuáles son o tocando los instrumentos más vas a poder afianzar el conocimiento del siguiente paso que va detrás de esto así que nada espero que no haya sido demasiado toctón que no os duela mucho el cerebro y nada dejadme cualquier duda que tengáis en los comentarios y vamos a ir viendo en los siguientes vídeos de esta serie otros conocimientos que considero esenciales para entender la música y para desbloquear cualquier situación en donde uno se sienta atascado ¿vale? así que nada chicos si tenéis cualquier cualquier pregunta o queréis que también explique cualquier otro concepto que consideréis que es importante o que habéis oído hablar y que no lo entendéis y que no hay manera de que se os quede pues por favor ponédmelo en los comentarios y vamos a ir viendo así que nada chicos me despido y no olvidéis suscribiros no olvidéis darle a la campanita en fin todo ese rollo que se dice siempre al final de los vídeos así que nada hasta luego chao